Chona La chona se mueve y la gente le grita Lo mejor es que la chona para la quebradita La chona se mueve y la gente le toque Ella puede hacer todo, lo que viene es un trate Vamos a ver cómo está el ambiente esta noche Moviéndolo, moviéndolo, solomeritos La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le grita Lo mejor es que la chona para la quebradita La chona se mueve y la gente le grita La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque Lo mejor es que aquí no hay traicioneras La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque La chona se mueve y la gente le toque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!